debido a que los semáforos de la segunda entrada de las colinas no estaban funcionando este miércoles se registró un fuerte accidente de tránsito donde resultó con crisis nerviosa la señora María Yara Ruiz de 40 años ella se dirigía hacia las colinas mientras que el señor Javier Arana se trasladaba de sur a norte con dirección a Managua al momento del impacto según testigos, don Javier llevaba su preferencia pero conducía a exceso de velocidad tenía la camioneta blanca, disparada y como no había semáforo entonces se pasó llevando a la otra al lugar se presentaron miembros de la dirección general de bomberos para limpiar el derrame de aceite que había en la carretera y así poder evitar otros accidentes hacer el lavado del aceite que se derramó en un accidente automovilístico la base del éxito es la prevención, la precaución a la hora de conducir en Crónica TN8 este es un reporte de Eric Centeno